Mujer tanca, mujer ingrata Sé que no me olvidarás Aunque te vayas Mujer de nadie, mujer de todos Mujer que mata Mujer que duele, mujer que juega Y te arrepentirá Mujer ingrata Sé que no me olvidarás Aunque te vayas Yo sé que no me olvidarás Aunque te vayas Yo sé que no me olvidarás Aunque te vayas